Que onda banda suscríbanse a este canal y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo estaremos subiendo material todos los días estrenos noticias y más acerca de los nuevos exponentes del rap. Así que comenten si quieren salir en el próximo vídeo. Comencemos, que hay banda, estos días no pude subir contenido nuevo ya que tuve un pequeño problema personal, pero ya estamos de regreso y este año lo iniciaremos con todo, así que banda de favor les pido que en los comentarios me dejen nuevas ideas para hacer en este canal, y seguir apoyando a los nuevos exponentes. Repito, déjenme nuevas ideas recomiéndenme algo nuevo. Sin nada más que decir, les deseo feliz año nuevo locos, y que se la pasen chido, y gracias de coraza a todos los que se reportan en los vídeos, en serio se aprecia mucho su apoyo, y como ya saben saludos y buenas vibras a todos. Esto es todo por el día de hoy y suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Saludos y buenas vibras a todos.